Ah, dándole vueltas a mi cabeza para ver si acabo desenroscándola de una vez Dice Y ahora que el tiempo veo pasar, dime por qué todo lo de ayer no importa na Y si pudiera algo cambiar, no sé si lo haría pues no viviría igual Y ahora que el tiempo veo pasar, dime por qué todo lo de ayer no importa na Y si pudiera algo cambiar, no sé si lo haría pues no viviría igual Con un botón cambiar el destino, lo abrir, toma aguanto, dime lo que harías Vivir el presente, cambiar el pasado, mirar el futuro hasta el fin de los días Penas y alegrías, primaveras, alergias, tomar un camino primero, luego coger y romper las vías No sé por qué vivimos efimeramente, todo es un timo que entiende la mente Y es que aunque hable se absorba el capítulo al mente No te ayuda la gente, ey, relájate y siente Quémate como un lighter, quémame all the night, ey La suerte está echada en una partida de naipes Y si todo es un sueño, matame despierto, pero dentro del sueño No me des una señal, quien enseña se calla Yo los mato callando, el día que despierte, quizá siga soñando Y yo, yo, ya no sé pa' qué, eh, eh, pa' qué rongo ir Yo, yo, no lo pensaré, eh, eh, improviso y fin Pa' qué cambiar, dime pa' qué cambiar Si de lo más puro sale el caviar Pa' qué cambiar, dime pa' qué cambiar Pa' qué cambiar, dime pa' qué cambiar Pa' qué, qué, dime, dime, dime Y ahora que el tiempo veo pasar Dime por qué todo lo de ayer no importa na' Y si pudiera algo cambiar No sé si lo haría pues no viviría igual Y ahora que el tiempo veo pasar Dime por qué todo lo de ayer no importa na' Y si pudiera algo cambiar No sé si lo haría pues no viviría igual No viviría igual O no viviría sin más No viviría igual Dime quién sería sin tú Es increíble cómo cambia todo Según el camino que escojas Según con quién te cruces Quería pensar en ello Y soy yo este Sin más Yiese ¡Crope chacao! Subtitulado por Jnkoil